Bueno, hablando, y ya en otros temas, Mauricio, pero vinculado a lo mismo, hablando del control de armas, ¿no?, en Estados Unidos y en México, hoy Obrador, de manera inopinada, bueno, pero sí, con cierto contexto, arremete contra Felipe Calderón, recordando que México también tiene un serio problema de armas, que no tenía antes, que ahorita sí tenemos, precisamente por Felipe Calderón, porque recordó, Obrador, cómo en su administración se implementó un operativo rápido y furioso, con el Departamento de Justicia de aquel entonces, para introducir miles de armas que acabaron en manos de criminales, o sea, Estados Unidos literal le vendió armas a los cárteles mexicanos. Vamos a escuchar al presidente muy enojado por ese tema. Estamos trabajando para evitar que entren armas de contrabando para la delincuencia, el Ejército, la Secretaría de Marina, tienen este plan y se han logrado, pues, decomisos de armas. Creo que hay algo importante que destacar. No se permite ningún acuerdo, como era antes, con el gobierno de Estados Unidos para la introducción de armas a nuestro país. hubo en un tiempo hasta un acuerdo, inclusive confidencial, clandestino, para introducir armas a México. Eso no se ha permitido. Desde luego, estamos combatiendo el tráfico de armas, haciendo un esfuerzo especial por el daño que causan las armas. Y es un operativo, Mauricio, que se llama Rápido y Furioso. Así es, esto caminó durante el sexenio de Felipe Calderón. Siempre él argumentó que incluso fue Estados Unidos, de decir, ay, es que Estados Unidos, esto lo hizo sin avisarnos. Aunque después, agentes de las propias instituciones de Estados Unidos confirmaron que ellos habían informado a la PGR, que ellos sabían que se estaban metiendo todas estas armas a nuestro territorio con el objetivo, supuestamente, de ir rastreando a todas las personas que estaban involucradas, pero luego también ahí mismo revelaron que los mismos agentes, hasta de la PGR ellos y de las propias instituciones gringas, les decían cómo quitar los dispositivos rastreadores. Sí, debemos recordar que Rápido y Furioso fue un operativo, ¿no?, del Departamento de Justicia, precisamente, ¿no?, para venderles armas a los... De los demócratas. Sí, de los demócratas, de Obama, para venderles armas a los criminales, como dice, para rastrear con un chip. Pero, al final, como dice Mauricio, acabaron, le quedaron el chip, y las armas se las quedaron, y fueron dos mil armas, ¿no?, que se vendieron más o menos, cuando menos que se reportaba. Y esto lo supo siempre Felipe Calderón. Sí, sí lo supo, claro, claro que lo sabía, es más, hasta algunas fueron encontradas, se las encontraron al Chapo, así, para que veas nada más cómo circularon. Y además, peor es que Felipe Calderón, Mauricio, también permitió a la CIA operar de manera impune en México, en su administración. Y es que también se reportó, igual en un reportaje de proceso, que hay documentos firmados por su exsecretario de Gobernación, Finado, Blake Mora, de Felipe Calderón, en donde firmó con la CIA para que esta agencia norteamericana, que promueve precisamente la inestabilidad de varios países, finalmente, este, se, este, operara a sus agentes aquí, con, sin problemas. Y siempre cuando opera la CIA en algún lugar, Mauricio, siempre hay problemas en cualquier país. Punto. La CIA nunca llega a generar esta paz, sino al contrario, a generar gran inestabilidad. Es parte de la herencia del gobierno de Calderón, esa herencia que él espera que nos olvidemos, que no nos acordemos. Es como la declaración a los cárteles, la declaración que les hizo, la guerra contra el narco. Eso fue el tema de todo el sexenio, y ahora dice que nunca lo hizo. O sea, nos quiere ver la cara de idiota. Mauricio, ahorita que salga esto, Obrador, y está claro que Calderón estuvo muy claro y de acuerdo con el operativo, mire el tuit de hoy. Nunca hubo acuerdo para introducir armas a México con el gobierno de Estados Unidos, señaló hoy Felipe Calderón. Por el contrario, al menos en mi gobierno hubo una dura y reiterada exigencia, incluso ante su congreso, para restablecer la prohibición de ventas de armas de asalto y perseguir a traficantes de armas. Dice el cínico de Calderón que permitió a la CIA operar en México, que también compró armas a Estados Unidos, permitió operativo rápido y furioso, además utilizó dinero de la iniciativa de medida también para armar, ¿no? Sí, para comprar armas. Felicidades federales, a cárteles también, en fin. O sea, una serie de medidas para armar a un México que, antes de Calderón, sí te asaltaban con una pistola o con una navaja. Después de Calderón, Mauricio, puro rifle de asalto. Sí, eso es, insisto, es la herencia, eso nos dejó su gobierno. Lo comentaba el viernes, el señor ya tuvo su oportunidad y fracasó. Ahorita trata de desestabilizar el actual gobierno, está tratando de manipular las redes, pero por donde veas, ahí está la historia, la historia no puedes negar, son los cimientos de los problemas que tenemos ahorita y que se están tratando de resolver. Y estos temas, desafortunados temas que se repiten en Estados Unidos y que también se dan aquí en México, pues no los recuerdan. Solo que a diferencia de lo que sucede en México, cuando sucede allá del otro lado de la raya, en ese mapa que nos divide, pues allá entonces se empieza a discutir con más fuerza todo este tema de los productores y vendedores de esto, ¿ok? Aquí no se discute porque aquí realmente ni se vende ni se produce. Fíjate a Margarita Zavala, también se sube al tren de Maseca y les dolió mucho. Para desmemoriarlo, dice Margarita Zavala, hoy, para los que les gusta borrar la historia, para los que no respetan ningún esfuerzo humano de quien diciendo, ¡ah! Aquí les mando una foto, les traigo que en febrero de 2012 se colocó en Ciudad Juárez en la frontera de Estados Unidos. No more weapons. ¡Ay, Margarita Zavala! ¡Premio Nobel de la Paz! ¡No, no, no! ¿Dónde firmo para tu partido, Chihuahua? Van a llenar de letreritos. ¿Dónde firmo para tu partido, cara? ¿Te lo has ganado? No, bueno, es que... Lo peor es que están ahí, son como parte de la oposición, son entre Fox y Calderón, para la oposición es lo que hay, dos expresidentes, que lo cual es absurdo. Dicen por ahí que los panistas ya quieren revivir a Ricardo Anaya porque ya se dieron cuenta que no pueden jugarla a nada con los expresidentes. Entonces, pero lo peor, o sea, lo peor no es lo que escribe y hasta eso sí es muy malo su herencia, pero lo peor es todavía que trata de desestabilizar todo el ambiente para que regresemos a eso, a esos tiempos en donde ellos están en el poder y que nos dejaron justamente todos estos problemas. Eso es lo que me parece insólito en el caso de Felipe Calderón y Margarita Zavala. No solo es que se manden a hacer su despacho como en Los Pinos, como lo hizo Vicente Fox, quiere regresar. Es más, si regresan, reviven Los Pinos, me queda claro. Así. No lo dudo. Así te la pongo. No, pero no van a regresar. No, 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 yo no sé. Pero ese es su objetivo. Sí, sí, están enloquecidos, delirantes, ¿no? La verdad es que están así, no saben ni qué hacer con su vida. Bueno, amigos y amigas, es todo por el día de hoy. Gracias por esta primera edición del Gancio Informativo, ¿no? Y síganos, suscríbanse a este canal. Ah, eso nos falló, Mauricio. No vamos a llegar ya a los 100.000 suscriptores. No vamos a llegar ya a los 100.000 suscriptores. Suscríbanse al canal para que lleguemos a los 100.000 suscriptores y el botón de plata en el Gancio Informativo, bueno, en la Chapucero Network, nuestro cuarto canal rumbo a los 100.000 suscriptores. Así es, pongan la campanita también para que les llegue la alerta, nos puedan ver en vivo, participar durante el programa y si no, de todos modos también vamos a seguir leyendo sus comentarios en las retransmisiones, los bloques que armamos en el transcurso del día. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana.